Una nueva modalidad para el tráfico nacional de estupefacientes quedó en evidencia en las últimas horas tras una operación realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones. Dos personas identificadas como Blanca Ligia Muñoz Rubiano y Félix Narváez Moreno fueron capturados con al menos 100 cápsulas de cocaína, cada uno en su estómago. Al momento de allanamiento estas personas se disponían a descargar la mercancía en una residencia y que era recibida por otras dos personas. La operación se llevó a cabo en el barrio La Sultana, de Dos Quebradas. Ambos sujetos viajaban desde el Caquetá y fueron hallados en un inmueble de estrato medio-bajo donde se recibía a estas personas denominadas Correos Humanos Urbanos. Lo que genera un riesgo para estas personas, toda vez que son altísimas las probabilidades de que este estupefaciente se rompa y les cause la muerte. Es el caso de una de las personas que fue capturada que lleva ya cuatro días de haber consumido la sustancia y hasta el momento no ha logrado arrojarlas, por lo que ya se está llevando a cabo una intervención quirúrgica para poderlas traer antes de que estas se deshagan y exploten en su estómago. Se presume que los estupefacientes valuados en al menos 15 millones de pesos tenían como destino el área metropolitana de Risaralda y el municipio de Santa Rosa de Cabal. Ya la mercancía puesta en Risaralda asciende a 15, 20 millones de pesos y hay que establecer si tenía otro destino ya al exterior, lo cual triplica o quintuplica el valor de la mercancía.